hola que tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a hacer una review no sé si sea la primera review que hago en el año la verdad no sé, perdón por demorar si fue así estamos aquí viendo una redicción de transformer de los mini warpack con esta es una redicción de la figura original G1 aquí dice transformer hero autobots, aquí vamos una ilustración de warpack y una en su modo vehículo, aquí vemos la figura en esta lista que ahora me encanta que es autobot warpack y el logo antiguo de hasman, por detrás vemos la barra de rangos de warpack de su nivel de su inteligencia y estadísticas, aquí vemos un instructivo en general de cómo se transforma warpack y atrás vemos una imagen al estilo G1, vamos a ver esta figura para ver más, verla más a detalle ya hemos podido retirar warpack, fue muy fácil, acá está el cartón que vamos a conservar y tenemos aquí la figura de warpack, como vemos es muy pequeña, la verdad no sé con qué compararla acá tenemos esta figura blitz racer, es casi del mismo tamaño lo que este se siente, es lo que warpack se siente masudo no tiene, creo yo que no tiene piezas metálicas, no, no las tiene y así, es un diseño muy simple pero muy bonito que representa a este autobot que recientemente tuvo una figura deluxe en la web de kingdom, de la nueva trilogía que si quieren que haga una review de cada parte de la trilogía, la haré con gusto y también algo curioso es que trae una marca de calor que de hecho estas son de mis cosas favoritas de esta línea de G1 tanto por su sencillez y su bonita nostalgia de que esto fue lo que inició Transformer como sus marcas de calor que te revelan su logo bien, vamos a transformar la figura de warpack que es muy sencilla de hecho vamos a echar así los brazos por cierto no dije nada de la articulación porque pues es obvio que esta figura no tiene mucha articulación más que en los puros brazos y vamos a ir agachando así y nada más metemos la cabeza de warpack empujamos un poquito el cañón está en un deslizador y tenemos transformado a la figura de warpack en su modo plan que lo cual es muy bonito tiene unas pequeñas ruedas aquí con las que gira y acá vemos su código de figura y en la llena de fabricación un color rojito muy bonito aquí creo yo que si tengo para un comparativo en bueno más previa tenemos un bacon de Prime y como vemos está casi del tamaño de Teen Legends y bueno esta vendrá a ser la review de warpack si les gustó el video por favor no olviden suscribirse, comentar y darle like si les gustó la review yo me despido y nos vemos hasta la siguiente